Música Bueno retornamos una vez más con los guruses y como lo prometido es deuda nosotros le tenemos por aquí el resumen ya de lo que tenemos y vamos a arrancar inmediatamente con la Cesteta pero antes de la Cesteta hay que darle a ustedes un consejito y es que con solo mantener tu pago al día acomoda tu vida con EDE y gana licuadoras, microondas, abanicos, home theater laptops, tablets, fines de semana, órdenes de compra, motocicletas y un carro Nissan Versa 2019 así que acomoda tu vida con EDE la Cesteta si usted lo ven temblando como quiera pero los Thunders a 232.5 tiene que superar esa anotación por lo tanto se va más Edmonton Oiler a ganar en el hockey sobre hielo tenemos los Pistones de Detroit a ganar los Jazz de Utah a más Rangers a menos y por otro lado tenemos los Rockets de Houston a más con 230 vámonos entonces con la Cuarteta Oklahoma en la NBA a más Detroit en la NBA a ganar los Rangers en la NHL a menos Edmonton a ganar seguimos entonces seguimos con la tripleta a ganar Pistones de Detroit en la NBA hockey sobre hielo Rangers a menos y a ganar Edmonton Oilers vámonos con el palé el palécito para el día de hoy Utah en la NBA a más Houston también en la NBA a más tenemos por aquí también el directo los Thunders de Oklahoma a más en el día de hoy entonces vámonos con la dama la dama de los guruses Atlanta en la NBA a llevarse la victoria mira yo quiero darle un saludo muy especial a Miguel Cabrera el mejor preparador físico que tiene las grandes ligas aquí en la República Dominicana y también en la Liga de la Toronja de la Liga Mater del Caribe amigo suyo ¿te acuerdas? claro que si el hombre de los nacionales de Washington el hombre de los nacionales de Washington saludo para él amigo nuestro exacto que está en sintonía ¿cómo fue? ah bueno a Montilla también se quiere anotar oye esa Miguel Cabrera y Rafael Félix todo el mundo se quiere anotar aquí para que lo preparen físicamente que lleguen allá los campos de entrenamiento de los nacionales que por cierto hay que hacerse un día un programita verdad especial también de los muchachos en las academias aquí como la he estado oyendo que estoy seguro que le debe interesar a muchas personas ese tema sí totalmente de acuerdo vamos a preparar eso ya nos fuimos adiós bueno señores recordarles que mañana a las 4.30 de la tarde seguimos con los guruses de Pío Deportes en el mismo canal y por la misma vida así que esperen el resumen ahora a través de YouTube ¡Suscríbete al canal!